Venimos a entrenar un 25 de diciembre, a entrenar y a estrenar algunos elementos que serán parte ahora de nuestros aliados en este mundo del running. Y adicionalmente salimos con una entrevista de nada más y nada menos que César Lizano que nos regaló unas palabras sobre los beneficios de entrenar aquí en Llano Grande y algunas otras cosas que presentaremos a continuación. Sí, nos regalas algunos consejos, algunos beneficios de entrenar aquí en Llano Grande. Bueno, buenos días y realmente contento y agradecido con Dios por tenernos acá en este día tan lindo. Es un beneficio 100% positivo, tanto que es así que solo llegar acá es respirar naturaleza, respirar un ambiente fresco con un frito diferente al que tenemos allá en San José o en los lugares donde vivimos. Y realmente eso es lo que hay que aprovechar, venir y cambiar un poquito el chip, salir un poco de la rutina de tanto carro, de tanto molote. Aquí realmente lo disfrutamos y los lugares para entrenar son maravillosos, la naturaleza se ve al 100%. Entonces ese es más que todo el beneficio, estamos a más de 2.000 metros. Obviamente solo venir un día a entrenar no es beneficio, como tal en la parte de adaptación fisiológica ya hay que tener bastantes días aquí para que haya una adaptación en el cuerpo. Pero realmente solo venir aquí y respirar este aire ya es el beneficio para todos. Ok, ¿y algún significado especial en entrenar un 25 de diciembre? Bueno, como es un día libre me gusta cambiar como de escenario, como lo dije al principio, normalmente siempre entreno allá en San José, por la Sabana, por esos lados. Pero como es un día feriado trato de venir con la gente, con el grupo para que cambien un poco el chip y venir a lugares diferentes como este, que es bonito. Pero para mí es un día normal de entrenamiento y ya ahora a disfrutar con la familia más tarde. ¿Proyectos para el 2020? En 2020 tengo dos maratones importantes de las grandes, corro en Boston si yo lo permiten en abril y corro en Berlín en septiembre si yo lo permiten. Ahí en el camino a otras carreras, acá en Costa Rica, pero realmente los dos objetivos principales son esos. Excelente, muchas gracias. Mucho gusto. Estamos exactamente a un mes de lo que sería una nueva locura, que estaremos ampliando más adelante. Vean este paisaje, es como de cuento, de película. Y es que como corredor nos vuelve a la ilusión de niños, de un 25 de diciembre. Salir a estrenar, a entrenar y a estrenar. Hoy andamos estrenando este, ¿qué se podría decir? No sé, paja, cangurera, trae cuatro botellitos y adicional compartimientos para alimentación y demás. Y aparte, andamos estrenando las que serán nuestras compañeras de trail. Unas ASIC Venture 7. Chequenme. De momento, la prueba súper bien, agarre, estabilidad, amortiguación. Vamos súper bien. Y hoy es que está súper nublado, porque en otros días la vista aquí es espectacular. Pero bueno, la niebla también da un buen ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!